eso es verdad ahora mismo donde estamos ahora mismo si yo sepa ahora ahora tu estas en camara tu estas en la tuya y yo estoy en la mía tu estas en camara yo? si, no yo estoy grabando ahora mismo tu te lo puedes hacer vamos a escuchar música vamos a escuchar música corriente nos iba a entrevistar para el con un tanque nadie va a bajarme el ranking yo te amo pero arranque para eso esta aqui con la gente de santa juanita que son duros que siempre me atienden bien me arreglaron el reloj que us dimos me lo pusieron de mi tamaño esta gente es dura aqui estos son de los mio santa juanita vayamon estos son de los mio desde el principio verdad que si? amén y y y